Terrence Williams, ex receptor de los Dallas Cowboys, se convirtió en la contratación más importante del fútbol americano profesional de México. Los fans de los Cowboys seguramente se acuerdan muy bien de este receptor. En 2014 terminó tercero en yardas detrás de los monstruos que eran Des Bryant y Jason Witten, aventándose recepciones como esta. Pero para este 2023, Terrence Williams jugará en los Galgos de Tijuana de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, la LFA. Luego de que esta liga aumentara el límite de jugadores extranjeros de 10 a 12 por equipo, los Galgos de Tijuana se han dedicado a gastar la cartera. Quieren revertir lo que fue su temporada debut en la que ganaron cero partidos en 2022. Terrence Williams ya tiene 33 años de edad. Ojalá esto no signifique que va a ser otro jugador de marketing nada más, como lo fue Chad Johnson cuando jugó un partido en los fundidores de Nuevo León, o Trent Richardson de los caudillos de Chihuahua que nada más no lo vemos en el campo. ¿Crees que Terrence Williams iba a pisar el terreno de juego? Dímelo en los comentarios.